Música Hola y bienvenidos una vez más Aquí quien les comenta MaxMarce28 Y hoy estamos en una nueva edición de Enchurame el server, estamos en el apartado 134 y como podrán Haber leído en el título de ídolos hoy les traigo Armor Stand Tools Un excelente plugin que lo podrán encontrar en Spigot, aquí en la descripción tendrán el enlace Para dirigirse, el plugin es gratuito Testeado para Java 8, para Minecraft 1.8.x, la última versión De Spigot Y aquí lo que veremos a continuación Es el plugin Armor Stand Tools Como verán, con este plugin Se pueden crear estos maniquíes, también se le puede Dar movimiento y ahora vamos a ver a continuación Como hacerlo, es muy muy sencillo Vamos a introducir el comando Barra AST, así como Suena, que es la abreviación de Armor Stand Tools, y como verán nos van A dar diferentes herramientas, la primera es para Sumonear el maniquí, simplemente Hacemos clic derecho y nos aparecerá Este sujeto que nos persigue para todas partes Oh carajo, no me persigas más Pero nos sigue persiguiendo, como verán Él se amolda a los lugares donde nosotros Los quiéramos ubicar Sin importar el lugar donde estemos Si lo queremos colocar en cualquier parte lo vamos a poder Colocar, una vez que decidamos donde va a estar Nosotros lo vamos a poner Para aquí, para que quede más cookie Lo vamos a poner así, mirándonos a nosotros Un poquitito más al medio, que soy medio obsesivo Y hacemos clic derecho, ¿listo? El Armor Stand ha sido colocado Con el clic derecho se lo pone Ahora a continuación pasamos al segundo elemento Con este elemento vamos a poder editar todo A ver que no vocalizó bien, le podemos sacar Esta es su armadura y esta es su cabeza Lo podemos dejar desnudito Y podemos agregarle lo que queramos Podríamos ponerle un bloque de pasto en la cabeza ¿Por qué no? Para que quede más épico Como verán, un bloque de pasto Y podríamos ponerle Leader Ropita de cuero Vamos a ponerle esto así Como para que sea medio estrambótico Para que ustedes vean todas las posibilidades Que tiene y vamos a ponerle algo de oro En los pies, ¿de acuerdo? Como para que sea una persona que tiene algo de oro En las patas, ¿listo? También podemos ponerle ítems en las manos Por ejemplo, podríamos ponerle una TNT Este sería, por ejemplo, un NPC de TNT RAM ¿Por qué no? Dentro de sus servidores Podríamos editarle y ponerle espadas Lo que a ustedes se les ocurra un cofre Cualquier cosa Y ahora a continuación tendremos aquí Para cambiarle un montón de variables Por ejemplo, si nosotros queremos que tenga base Haríamos clic aquí Para que aparezca la base Si queremos que desaparezca Nuevamente clic aquí Como verán es muy intuitivo Todo desde el menú este El gui multitools Haciéndole clic derecho al maniquí Podemos agregarle un nombre Por ejemplo, le pondríamos Shift A Enchulame Aquí abajo dejaremos un espacio Para que se separe la letra Ya van a entender Shift 9 L Y espacio Shift Supongamos C Server Y le vamos a poner Otro símbolo más de color La B Y le vamos a poner Espacio Hola Que hace Para que sea diferente Para que ustedes vean De largo que se le puede poner el nombre Sin ningún problema Y soporta variables de colores También le podríamos asignar La cabeza de un jugador Aquí Escribiríamos A ver si no lo han visto bien Perdón si voy rápido Pero no quiero que sea demasiado extenso el video Haciendo clic aquí Donde dice GIP PLAYER HEAD Le hacemos clic Y escribimos el nombre del jugador Que queremos hacerle aparecer la cabeza MaxMarce28 Nos dirá que va a tomar un momentito Y como verán Se le pone la cabeza de ese jugador Bueno, pero de esa forma Se le podría poner la cabeza De otro personaje DJ King Craftero Le damos a Done Este es uno de los ídolos Que crea Los mapas Esos excelentes Que subimos En los map packs Que son únicos Como verán Las ¿Cómo se dice esto? Las posibilidades son infinitas Podríamos poner Hulk A ver qué pasa A ver si aparece la cabeza de Hulk En una de esas ¡Uy! Y como verán Se le puede poner la cara Que ustedes quieran Así que esto queda A gusto de cada uno de ustedes Ahora a continuación Podemos rotarlo al cuerpo Simplemente haciendo clic derecho Elegir la posición que más nos guste Como verán Queremos que nos esté mirando Nosotros fijamente Listo Ahora a continuación Tenemos los movimientos Podemos moverlo hacia adelante Un poquito más hacia adelante Un poquito más hacia la izquierda También hacia arriba O hacia abajo Si queremos que esté flotando Ahí lo hacemos Que esté flotando Moverlo un poquitito más hacia adelante Como verán Los movimientos son en X En Y y en Z Ahora si queremos moverle el cuerpo Hacemos clic Normal En cualquier parte Y se nos va a actualizar La parte de abajo Y como verán Ahora nos indica Los brazos Este sería el brazo izquierdo Y este sería el brazo Derecho O al revés Vamos a ver Si hacemos clic derecho En su bracito Como verán Lo va a mover Lo podemos poner en la pose Que queramos También se lo puede mover En el sentido de la X Y de la Y Como verán Ahí se ha metido Para adentro Bien También vamos a moverle Un poquitito Este otro brazo A ver Si lo logramos mover Ahí está Lo logramos girar un poco Ahí Me gusta esa pose Ahora hacemos clic nuevamente Clic normal En cualquier parte Se nos actualizará Vamos a moverle las patas Ahí lo vamos a dejar Como que está caminando Y saltando No le quiero mover El otro pie También le podemos mover La cabecita Como verán Se le puede mover el cuerpo Hacia Se le puede rotar Como que está moviéndose Le da un efecto Más de movimiento Ahora está al revés Tiene la parte de adelante Hacia atrás Lo que lo hace más Extraño Pero está épico Y la cabecita También le podemos girar Un poco Así a lo exorcista De acuerdo Se le puede hacer Un montón de cosas Y una vez que hayamos terminado Nuevamente Introducimos el comando Barra AST Y ya el maniquí Estará creado De acuerdo Si queremos volver a editarlo Simplemente Introducimos el comando Barra AST Y hacemos clic nuevamente En el gui Y por ejemplo Podríamos hacer un clon Y llevarlo a este clon Y ponerlo por aquí Porque no Ahí Pum Porque me gusta Y clonarlo nuevamente Y llevarlo Y ponerlo Aquí Así sucesivamente A ver Tiene que hacer clic sobre El bloque Y ya se pondría De esta forma Se lo puede clonar También se puede crear Un bloque de comando Haciendo clic aquí En create command block Y como verán Este bloque de comando Tiene todo el comando Para volver a sumonearlo A este maniquí Sin necesidad Del plugin De acuerdo Otra de las cualidades Épicas de este plugin Es que le podemos achicar Lo podemos hacer Más chiquito Por ejemplo Toggle side Y lo hacemos pequeño Uy Es la versión mini Del que vimos anteriormente Y lo podemos volver a hacer Del tamaño normal E inclusive Un poco más grande Para que quede más épico De acuerdo Hay un montón más de variables Que ustedes pueden ir chequeando En el plugin Yo no lo voy a hacer Para que no se haga demasiado extenso El video De acuerdo Y bueno Ídolos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y para vos crack Que sos nuevo Esta es la primera vez Que ves uno de mis videos Te comento La programación de mi canal Es la siguiente Lunes, miércoles y viernes Subimos Enchulame el server Enchulame la network Plugin packs Mapas únicos creados Por mi O por team Wildcraft HD También subimos Minecraft History Mode Y los espero Por mi canal secundario Aquí en el otro del final Tendrán el enlace Para suscribirse Su like, comentario Y suscripción Son un muy buen gesto de gratitud Y será hasta la próxima Aquí con mi clon Me despido Adiós Chau chau Adiós Suscribite 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 Fomenta y dale like Suscribite 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 Fomenta y dale like